Se les cayó en una fiesta a un chavo desde el quinto piso. ¿Te imaginas nomás? Entonces están tratando de averiguar si fue suicidio o descuido personal. Ya entrados en tragos o ve tú a saber que otra cosa, o quizás un acto criminal. El caso es que son extrañas las condiciones en que murió un joven aquí en la capital de la República, estrellándose contra la banqueta. Parece que quería brincarse de un edificio a otro, también pudo darse así. Ayer por la mañana, a eso de las 8 de la mañana, llegaron personal de la Procuraduría y dijeron que se trataba de un suicidio. El caso es que estaba muerto. En la 6, ¿qué? Número 6 de la calle Santa María la Rivera, colonia del mismo nombre. Y ya se realizaron las diligencias. Es un chamaco de 21 años que se llamaba Miguel Ángel Muñoz Jasso. Este Miguel Ángel Muñoz Jasso no dejó recado póstumo, así que quién sabe si no sea suicidio. Era estudiante, soltero, no tenía trabajo. Y pues parece que estaba reunido con otros jóvenes en uno de los edificios en donde hubo de esas pachangas de toda la noche donde vivía la novia de éste. Pero al principio pues hubo una cerrazón que nadie quiere involucrarse. Entre el miedo, el estado de ebriedad o la cruda realidad, mejor no abro la boca. Y luego lo malo es que los citan y los vuelven a citar y es el cuento de nunca acabar. Pues sí, por la falta de preparación para una investigación. Y buscan contradicciones en las declaraciones para ver si alguien tuvo que ver y alguien lo empujó o alguien lo orilló. Pero si en el estado de sobriedad una misma situación con cuatro observadores tiene variables, ahora imagínense en estado de ebriedad donde cada quien va a interpretar, a percibir y a interpretar su propia realidad. Hay quienes señalaron que se iba a caer, que resbaló y quedó colgando y por más que lo quisieron rescatar, les ganó el peso. Eso es en principio, pero ya después como dice Mario, se buscarán las contradicciones para saber si hubo mano negra. Sí, porque en las películas es muy fácil, lo levantan así, una mano y todo, pero no aguantar una persona levantándola nada más de un brazo. En la última de James Bond, ¿no te acuerdas que está uno sujetando al otro de una mano y se le va? Se le zaza. Sí, acabo de ir a verla, no me gustó. No, yo no la recomiendo. ¿Qué es eso? Está muy espectacular, pero parece una fiesta de luces correteadas, disparos y... Pues no, no tiene la esencia de una película. Y qué lástima, porque James Bond era uno de los personajes a los que mejor se les había estructurado cada historia, ¿no? Sí, se agotó el material original y ahora están usando a los guionistas tradicionales. Sí, hay tres personajes, me figuro yo, puede haber más, junto con James Bond. El de Mad Max, ¿cómo se llama? Mel Gibson. Mel Gibson y el de Duro de Matar. Bruce Willis. Sí, que se hizo una serie de películas una tras otra y todas resultaron interesantes, pero llega el momento en que ya se acaba, como tú dices, la inventiva, la genialidad, el talento, los recursos, no sé. Pero Mel Gibson, después de aquellas de Mad Max, hizo una con un detective negro. Danny Glover. Danny Glover, era una serie muy interesante. ¿Te gustó más esa? Sí. Mad Max tenía una abreola de futurismo. Sí, y te pones a preguntar, bueno, ¿quién dará mantenimiento a las carreteras en el futuro apocalíptico? Las carreteras estaban en toca. Es que yo creo que usaban partes de Australia que tenían poco tránsito. Eso se me figuró a mí siempre. Eso sí, así la filmaron. Pero una carretera, ya has visto, cuando la dejan, por ejemplo, la que está junto al viejo camino a Cuernavaca, uno va por la carretera vieja, pero más abajo se ve la primera carretera. Y empiezan a hacer las plantas y se desbarata y la lluvia se lleva el pavimento. Y ahí, en las últimas de Mad Max, ya habían pasado muchos años desde que se acaba la… ¿Quién le da mantenimiento y señaliza las carreteras? Y bueno, si te pones muy exigente, pues todas las películas se te caen. ¿Sabes cuál es la única carretera en donde pasa eso? ¿Dónde? El tapón del Darien. Oh, no, bueno, es que ahí ni siquiera la han podido acabar. Es una selva impenetrable. ¿Hace la carretera y al rato ya se la comió la selva? Sí, sí, es una feracidad ahí. Que precisamente eso impidió que se realizara un sueño de Latinoamérica, convertir un camino, una carretera desde Alaska hasta Patagonia. ¿Y nada más por este lugar no se pudo? Es que están montañas y selva. Es muy posible. Y dicen, bueno, no tiene mucho sentido construir. Es que pena. Así como se comió la selva lacandona, se comió ciudades enteras. Ve el mismo Teo Tihuacán, este, aquí al revés por la desforestación. Por ese término. Pero es que tenemos un equilibrio muy importante entre naturaleza. Por eso están preocupados los ecologistas y la humanidad. Yo intenté ir una vez a Papantla allá por 1977 y no pude llegar. No Papantla al Tajín y no pude llegar por los baches en la carretera. Imposible. Faltaban todavía 30 kilómetros de baches. Ya regresaste. ¿Te acuerdas cuando había que atravesar en Panga? Te trepaban en una balsa grandototota. Y la jalaban con mi cárcel de lado a lado. Bueno, no vamos muy lejos. ¿Te acuerdas hace 20, 25 años la carretera de Morelia a La Piedad? Era infame, infame. Puro bache. Tenías que ir curveando en la misma carretera. La vuelta de rueda. Sí, sí, sí. Pero es que había una falta de mantenimiento criminal. Que últimamente no, las carreteras. Están muy bien, sí. Hemos avanzado. ¿Quién sabe qué queja tenga usted de los gobiernos actuales? No. Pero han puesto cuidado especial en caminos y puentes. Sí. Sí.